Bueno, diputado William Cárdenas, diputado, tu voto positivo al proyecto de endeudamiento que presentó el gobierno de la Comunidad, ¿por qué decide votar usted positivo a este proyecto, diputado? Bueno, primero porque cada vez que uno en una corporación tenga que elegir una decisión, tomar una decisión, y más cuando se trate del tema de buscar garantizar recursos para la salud, pues obviamente siempre he tenido la disposición de hacerlo. En este caso estamos autorizando al señor gobernador para que gestione un crédito, busque la viabilidad ante unas entidades nacionales, como es el de pasar unos filtros del DNP, el órgano colegiado de administración que es el OCAD, por tratarse de un tema de regalías, el Ministerio de Salud aprueba también cualquier inversión en compra de equipos y demás, y el Ministerio de Hacienda, porque hay una ley también que tiene unos requisitos para poder realizar un endeudamiento. Entre los requisitos está, entre los primeros requisitos está, pues que la Asamblea dé la autorización. La Asamblea no es quien da viabilidad o aprueba el empréstito, eso debe ser aprobado en las entidades que acabo de mencionar. Si el proyecto es aprobado en estas entidades, le dan viabilidad, pues viene a la Asamblea para que se distribuyan los recursos, y lo que ha justificado el gobierno es que de darse esa aprobación vendría a la Asamblea un recurso de 14 mil millones de pesos para el Hospital San Vicente. La mayor justificación que digo yo, tiene este proyecto, es que el Ministerio de Hacienda le aprobó un plan de saneamiento fiscal y financiero al Hospital San Vicente de Arauca, porque tiene unos pasivos muy altos y unas dificultades. El mismo Ministerio de Salud, por medio de un fondo que se llama FONSAED, aprobó un poquito más de 400 millones para pagar pasivos. Sin embargo, quedan faltando 14 mil. Si no se cumplen unas metas que aprobó el Ministerio, pues obviamente esas metas, al no cumplirse automáticamente el saneamiento fiscal fracasaría, y la decisión lo más probable es que liquidarían el hospital porque ya no le ven otra salida. Entonces lo que se quiere es que eso no suceda. Yo en los debates de la salud en la Asamblea siempre he dicho que difícil la situación, que no veía fácil yo que el Hospital San Vicente saliera adelante porque cada día esas deudas, esos pasivos, se siguen acrecentando. Pasivos que vienen de muchos años atrás, desde los mil ocho, mil nueve segundos, decía el director. Entonces es una de las mayores justificaciones. En la segunda, que de aprobarse ese recurso, pues 7 mil millones irían para la UCI de Saravena, hospital que ha prestado un importante servicio también en el departamento, y obviamente tener varias camas en una UCI, eso evitaría que muchos pacientes tengan que ser remitidos, y muchos pacientes incluso en la hora de buscar una UCI por fuera, lastimosamente han fallecido, o cuando no llega rápido un avión en ambulancia. Entonces, tener la posibilidad de que los pacientes sean atendidos allí mismo, que se evite ir a pagarle a otros hospitales, sino que la venta de servicios los fortalezca, y él decía que con ese recurso se utilizaría el tema de la UCI en adultos, y una UCI intermedia para neonatales, o sea que es un proyecto que vale 9 mil millones, se aprobarían 7, y dos que ya están proyectados en el presupuesto del departamento, estarían ahí. Entonces, fortalecer ese hospital, pues valioso, porque estamos hablando de una UCI. Y los 4 mil restantes, si se da ese monto, irían a compra de unos equipos que necesitan los 6 hospitales de la Morena y Clavijo. Por ejemplo, en el municipio de Tame, siempre se ha soñado que los niños de Tame deben nacer en Tame, y está, entiendo yo que en un documento de red, aprobaron en el ministerio la autorización de servicios de especialistas básicos en el municipio de Tame, donde hay un ginecólogo, y entonces tener un ginecólogo sin tener un buen ecógrafo, tener un internista o ortopedia, sin tener cómo tomar una buena radiografía, porque me decían a mí que el equipo de radiografía de Tame es un equipo antiguo, que era como cuando se revelaban fotos con líquidos y eso, y allí se tiene proyectado un equipo de, un revelador digital. Por ejemplo, se tiene para la Morena y Clavijo un servo cuna, que es una cuna especializada para niños pequeñitos, que le brindan unos servicios importantes en algunos casos críticos. Y una cantidad de equipos, de herramientas, de instrumentos, del tema ontológico, cosas que son fundamentales para pensar en que se siga prestando un buen servicio. Lo importante es que se tengan las herramientas, se tengan nuevos servicios especialistas en la Morena y Clavijo, y que se facture y que obviamente no tengan la dificultad que han tenido de pronto antes, porque yo entiendo que se ha estado mejorando el tema de los sueldos. Esas son las causas principales, por qué darle un sí al proyecto. Cuestionan que los recursos de regalía no se pueden ignorar. Nosotros, en las diferentes investigaciones, el que se va a pagar es con un crédito y se va a comprometer unos recursos de regalía. Yo decía que yo voté, por ejemplo, hace mucho tiempo un proyecto para vías, también por endeudamiento, que es un superávit. Cuando llegó el siguiente gobernador, el DNP le exigió que pagara todo con ese superávit. Se pagó todo y evitó que el departamento pagara unos intereses. Entonces, en el gobierno siguiente, pues yo tengo tres periodos en la Asamblea, aprobé uno para una compra de maquinaria. Uno no es muy amigo de los endeudamientos, pero cuando se trató de fortalecer el sector agropecuario y mejorar las vías del departamento, pues uno no puede hablar ni de competitividad ni de nada si no tiene vías. Entonces, aprobé esas vías y vea que las vías de la maquinaria del departamento han hecho muchísimos kilómetros en los diferentes municipios y eso ha evitado que el departamento gaste un poco de plata en contratos y trabajando articularmente con los municipios. Y ahora, pues, tengo que decir lo que para mí es más importante, invertir recursos de salud que los dos anteriores empréstitos en los cuales hemos participado, porque se trata de la vida de la gente. Es mejor tener un servicio oportuno, de calidad, que la gente no tenga que estarla remitiendo, sino que se trate aquí en el departamento. Por ejemplo, el Hospital San Vicente de Arauca tiene una nueva UCI que está proyectada ya, tiene un resonador que por parte del gobierno departamental está aproximadamente en 4 mil millones de pesos, se invirtieron mil millones en infraestructura también para habilitar urgencias en el primer piso de la nueva planta y también se invirtió un recurso valioso en el tema de eléctrico para una subestación que, entiendo, costó 5 mil millones. Pero, ¿por qué apoyar este proyecto? Porque en el gobierno del doctor Alvarado, que ha tenido la disposición de ayudar al hospital, desde su llegada, pues lo inauguraron y le tocó colaborar con unos 12 mil millones de pesos en el 2016, plantones y demás, en el 2017 con 8 mil, en el 2018 con 2 mil, 20 mil millones en 3 años. Entonces, el análisis que yo hago, favorecemos al hospital dándole 14 mil para que pague todos sus pasivos y obviamente haya un cambio de mentalidad, de pertenencia, una reestructuración que está entre las metas del plan de saneamiento, que debe haber hecho un estudio de cargas laborales, porque el hospital de San Vicente tiene 250 personas de nómina y el hospital del Sarare tiene 71, más las de OPS, entonces estamos hablando de casi 600 personas trabajando allí. Todas esas medidas contribuyen a que la situación del hospital se mejore. Entonces, preferible darle 14 mil millones comprometiendo unos recursos en un crédito y no seguirle dando 10, 12, 5, 8, porque más adelante no va a haber la posibilidad que esos recursos estén tan disponibles. Entonces, es mejor queden saneados, quedan sin deudas, administren bien y un concurso de todos en los que podamos ayudar para que ese hospital salga adelante. Entonces, son varios motivos, sobre todo que la atención en salud, esto es primordial por encima de cualquier otra inversión. Entonces, estamos atentos a que el proyecto ojalá siga adelante.